La invitación es al Instituto Comunal de Cultura y Arte, vamos a continuar, profesor Juan. Bueno, nuevamente rogamos a todo el público presente. Dicen que el mejor premio de la persona que realiza el arte, de cualquiera, es el aplauso del público. Yo creo que cada vez que se presente un artista, pues el mejor premio que le podemos dar es nuestro mejor y fuerte aplauso. Continuando, recibamos con esos calorosos aplausos a la banda del Colegio Evangélico Virtud y Ciencia. Ellos vienen representando al colegio y su director es Josué David Canú Alay. Así que esos fuertes aplausos que se escuchen para estos chicos y chicas que desarrollan este arte que es la música.